¡Hey! Buscando un telescopio. Es muy importante tener un telescopio de calidad para poder ver planetas, nebulosas, estrellas y todo aquello. Vamos a hablar sobre esto hoy y telescopios de calidad baratos y lo puedes comprar en Aliexpress, en Amazon y te dejo el link y los enlaces en el primer comentario o en la descripción. Para nosotros es muy importante tener un telescopio. Los amantes de la astronomía tenemos que tener un buen telescopio y vamos a hablar sobre esto, los 5 mejores. El primero es este. Tiene unas características impresionantes. Es muy bueno para ver la luna y planetas cercanos. Es un tipo de telescopio de reflector agronómico, ah no, que digo acromático, disculpen. Una apertura de 70 milímetros y una distancia focal de 700 milímetros. Montura atasimutal. Fácil para novatos y fácil de montar y de manejar, no tanta complicación. Una relación focal de f10. Buscador de punto rojo. Peso 4 kilos. Lente fully coated. Bueno, no sé hablar en inglés, entonces la dejo ahí en la pantalla. Lo bueno de este telescopio es que su lente acromática marca la diferencia al observar los detalles en los planetas. Lo malo es de 70 milímetros la apertura, ¿no? Y puede ser un poco, puede ser un poco pequeño si quieres observar planetas más lejos. Entonces, si quieres observar por los momentos planetas pequeños o cercanos, pues este telescopio es muy bueno. Andas buscando un telescopio barato, fácil de utilizar y que sea para principiantes y que puedas ver planetas, este telescopio es el que andas buscando. ¿Por qué? Porque es fácil de utilizar, es compacto y ligero y no necesita tanto mantenimiento. Las características de este telescopio es, tiene un trípode de 80 a 132 centímetros, dos oculares de 25 y 10 milímetros, tiene una lente ajustada que lo puedes aumentar por tres aumentos, prismas que hacen los objetos que no se vean boca abajo o al revés, tiene un adaptador móvil para que puedas tomarlo fotos y es un telescopio muy bueno y de calidad. Su punto negativo es que al tamaño, su apertura solo podrás usarlo para observar planetas, también podrás usarlo para observar cosas terrestres, pero no te servirá para ver nebulosas y estrellas. Lo bueno es que es un telescopio muy barato y fácil de utilizar, lo malo es que como tiene una lente de 10 milímetros o un ocular, pues no va a tener una calidad máxima en las imágenes, y por eso eso es un punto muy malo. Pasamos al siguiente, si quieres un telescopio que ofrezca unas imágenes de calidad y que sea, vaya, excelente, pues este es que andas buscando. Es un telescopio reflector acromático y su lente corrige la mayoría de aberraciones cromáticas. Tendrás imágenes con un gran contraste y con mucha nitidez. Las características de este telescopio son, sirve para ver las lunes y los planetas lejanos, y que bueno, lo puedes ver a una imagen muy buena. La apertura es de 90 milímetros, una distancia focal de 900 milímetros, una montura ecuatorial EQ2, Ampliación máxima de 180 oculares que incluye 25 milímetros y 10 milímetros, por 36 y 90. Relación focal F10, buscador de 6 por 30, peso 11 kilos, incluye una lente Bratlock de 2 por 2. El punto fuerte es que da un salto de calidad muy grande respecto a los demás telescopios de iniciación, por muy poca diferencia de precio, o sea, es un poquito más caro, pero es mejor y de muy calidad. Lo malo es que la montura ecuatorial es más difícil de montar y de poner en la estación de montura a taz sin montar. Pero bueno, vamos al siguiente. Si no te gustó este, bueno, vamos a ver esto. Este telescopio es un catadre óptico con 90 milímetros de apertura y una relación focal muy alta, Tf13.9, que hacen que tengas una de las condiciones extraordinarias para observar planetas, o sea, es de mayor calidad. Tiene una distancia focal súper grande, de 2.500 milímetros, o sea, podrás ver toda la galaxia. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero es el mejor que hay. Son las dos grandes ventajas que tiene este telescopio y ocupa muy poco espacio para que puedas llevarlo a donde quieras. Las características de este telescopio son muy buenas. Podrás ver planetas muy luminosos como Júpiter, Venus, Saturno y Marte y tiene una buena apertura. Y las características son, puedes ver la altura y las estrellas, como ya te dije, tipo de telescopio catadre óptico, apertura de 90 milímetros, una distancia focal de 2.500 milímetros, una montura que no incluye, tiene una ampliación máxima de 180 oculares, no incluye ninguno, una relación focal de F.13.9 y un buscador de 8.21 y peso de un kilo. Entonces, si lo quieres comprar, aquí está. Lo bueno es que es un pacto y ligero y tiene una apertura demasiado grande. Lo malo es que no incluye tripodentos, entonces, tú sabes cuál es el lejito. El último y el mejor es este telescopio. ¿Por qué es el mejor? Porque solo tienes que decir apunta ya y el solito apunta todo. Tiene 4.000 objetos celestes ya guardados, entonces, pues no necesitas andar buscándolos, sino que él solo lo va a buscar. Tiene una apertura grande de 127 milímetros, que eran las imágenes que sean demasiado buenas. Además, las imágenes tienen un buen contraste gracias a su mente correctora, que corrige la borración cromática, o sea, tiene todo. Y la distancia focal es súper grande, es de 1.500 milímetros. Es un tubo muy ligero y compacto y pequeño. Tiene una relación focal de f12 y es perfecta para ver el planeta. Lo fuerte de este telescopio es que gracias a su relación focal y a su montura goto, es perfecto para ver el planeta. Lo malo es su precio. Muy caro, pero... Es un telescopio de calidad y el mejor que hay. Ya, más nada. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like y suscríbete.